nos va a decir, pues eso, qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí, por qué vamos a hacer un encuentro como Estadita Tona, por qué es importante seguir haciendo este tipo de encuentros. Así que nada, gracias y bienvenidas a todas. Pues muchísimas gracias Patri, gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que para mí es muy ilusionante poder participar hoy un poco también desde mi profesión de historiadora y de feminista que trabaja con el arte y con las mujeres artistas en este contexto que también es mi casa. Y además tengo mucho interés en hacer un poco lo que decía Patri, que es convencernos, porque yo lo estoy, ojalá os lo pueda contagiar, de la importancia de lo que aquí se hace y de las posibilidades que abre para escribir un poco el relato de la historia, que suena como muy engolado, pero realmente creo que es lo que estamos haciendo. Voy a compartir mi pantalla porque he preparado una presentación, ojalá os guste. Vamos allá. Me gusta también ver a muchas amigas entre el grupo, tanto de Wikisfera como que se han animado esta vez a aprender con nosotras. Pues a mi presentación la he llamado Mujeres y Artes del Gombrich a la Wikipedia. ¿Y por qué? No sé si hay alguien más en la sala que haya estudiado Historia del Arte, pero cuando lo hacíamos, y me temo que todavía sucede, había un libro de referencia que se llamaba Historia del Arte de Gombrich. Gombrich era el señor que escribió el libro. En ese libro, en ese Gombrich, que era el típico manual, que además se llama Historia del Arte, que tiene mucho cuajo llamar Historia del Arte a un libro, diciendo que esta es la Historia del Arte, un libro donde no aparecía ninguna mujer artista, pues era la típica referencia que teníamos entonces. Yo siempre digo que yo estudié mi carrera de Historia del Arte sin darme cuenta, sin ser consciente de que no había mujeres en ella. Y eso me parece especialmente grave, no solo el que no las hubiera, sino el que yo no me diera cuenta. En esa evolución en el tiempo, el Gombrich famoso, en la primera edición, es del año 1950, llega a la Wikipedia. Hay varios elementos que cambian, desde ese Gombrich a la Wikipedia como un lugar de saber, lugar al que ir para encontrar la información sobre la Historia del Arte. La primera es que, bueno, si en el Gombrich no había mujeres, en la Wikipedia sí hay mujeres. No en la proporción que estamos en el mundo, ¿no? En las biografías de mujeres en general, en Wikipedia son de un 16%, ¿no? Dentro de todas las biografías de Wikipedia. Es decir, la brecha de género a día de hoy es bastante clara, ¿no? Por eso también estamos aquí, por eso el sentido de este trabajo. Pero el salto que más me interesa entre el Gombrich y la Wikipedia es el hecho de que aquel libro lo escribió una persona, que era la autorizada, la que decía que era la Historia del Arte, y en Wikipedia podemos participar millones de personas, ¿no? Creo que es una ventana de oportunidad evidente y creo que es una manera muy poderosa la que se nos plantea, ¿no? De poder escribir el relato de la Historia, de poder decir que es hoy relevante, ¿no? Por lo tanto, ahí para mí está como el sentido de este trabajo, ¿no? Dos cosas más de esa primera imagen. Bueno, debajo de mi nombre aparece Otras Nosotras. Yo trabajo, os decía, en esto de las mujeres artistas, sobre todo en formación y coordinación de exposiciones y junto con Patri, que también está hoy entre nosotras, Patri Torres Cañada, pues tenemos un colectivo que se llama Otras Nosotras, donde además de formación también hacemos divulgación sobre artistas. Bueno, pues un poco para que conozcáis el marco también de nuestro trabajo y por si os interesa el tema que nos podáis seguir en las redes. Y luego hay otra personita aquí, que está haciendo una acción, una performance, que se llama Regina José Galindo. La traigo como marco de trabajo, como primera referencia. Os voy a dar bastantes referencias de artistas en este pequeño 25 minutos o así de presentación que voy a hacer. Así que si queréis ir anotando. Regina José Galindo es una artista guatemalteca que para mí es una de las más claras representantes hoy de lo que es ser una mujer artista. En este caso, además, desde una posición feminista. Ella estaba en La Casa Encendida hace tres años haciendo esta performance que se llama Presencia, en la que ella se pone el vestido de mujeres asesinadas por feminicidio en su país, en Guatemala, y nos las trae, digamos, con esa palabra tan clara de presencia. Ella dice una frase muy potente respecto a esta acción, que es, yo no quiero ponerme los zapatos del otro, quiero ponerme los vestidos de la otra. Y siguiendo la historia de algunas de las asesinadas en su país, consigue, pide los vestidos, la ropa a su familia y hace este tipo de acciones tan potentes, tan impactantes. Entonces me parecía como una artista un poco icónica para empezar y además, casualmente, cuando yo entro en Wikipedia, en Wikisfera, en el año 2017, que llego también de una editatona, de una editatona que se hizo un año anterior en el 16 sobre fotógrafas, ahí conocí todo esto, y ahí dije, este es mi mundo, yo aquí tengo que seguir, porque me interesa como feminista, como historiadora, como persona inquieta me interesa. La primera entrada que yo me pongo a mejorar, porque entro a ver y veo que es una miseria de artículo de Wikipedia, el que tenía Regina José Galindo, es el de ella. Entonces, bueno, también me parecía bonito empezar con ella como símbolo de que fue la primera artista, una de las primeras sobre las que yo pude trabajar en Wikipedia, y bueno, como seguramente os pase con las artistas de hoy, para muchas de las que estáis iniciando, que os acordaréis de ellas para siempre, aparte de que hay un historial en Wikipedia donde tú puedes ir a ver cuáles son las intervenciones y contribuciones que tú has hecho. Como todo evento tiene una percha, y nosotras elegimos este, bueno, el trabajo, las artistas que vamos hoy a elaborar su biografía, que son sobre todo pintoras y escultoras, viene de una lista, que quiero recordar que empezamos con Paz, una de las compañeras del grupo, que empezó con un montón de traducciones de pintoras, y luego empezamos también a buscar artículos para elaborar, y bueno, y además, que teníamos ya como un montón de perfiles que queríamos hacer y abrirlo a otras personas para que lo hicieran con nosotras, en este mes de junio había una fecha, que era el 14 de junio, que fue en el año 84, la primera vez que las Guerrilla Girls, un grupo activista de artistas estadounidenses, salían a la calle a denunciar lo que estáis viendo aquí, que si tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Metropolitan, en el Museo Metropolitano de Nueva York, y dice lo siguiente, que menos del 5% de las artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos, son uno de los grupos como que primero va a poner sobre la mesa, y además de esta manera tan potente, la cuestión de dónde están las mujeres en el arte, y ya no es en el pasado, pero también denunciaban la falta de la presencia de las mujeres en las exposiciones, que entonces se estaban realizando en este caso en Nueva York. No son las primeras que lo van a mencionar, hay un artículo ya también como icónico en la historia del arte, en la historia del arte con perspectiva feminista, que al menos es el primer documento que conocemos donde se hace un cuestionamiento profundo de qué está pasando con la historia, de dónde están las mujeres. Linda Nocklin era una profesora pensadora que en el año 71 publica este artículo en el que dice, entre otras muchas cosas, cuestiona un poco y pregunta, la pregunta dónde están, por qué no ha habido grandes mujeres artistas, es una pregunta un poco trampa, porque parece que da por hecho que no las ha habido, y entre muchas otras reflexiones, y contando un poco cómo las condiciones que rodeaban la vida de las artistas, y esa desigualdad estructural impidió que muchas mujeres pudieran desarrollar su talento, dice algo que es muy gráfico, ella dice algo así como que la historia del arte parece que la genialidad o el talento de los artistas es algo como innato, es como si estos grandes maestros tuvieran una especie de pepita de oro dentro, que antes o después en la vida va a salir a la luz, pase lo que pase, como algo un poco mágico, la idea del genio como algo un poco mágico, si ese genio sí o sí se va a desarrollar a lo largo de la vida y solo tenemos hombres que lo hayan hecho, hombres podríamos también poner adjetivos, hombres blancos, etcétera, solo hay un modelo de persona que ha podido desarrollar esa genialidad y es que el resto no la tiene. Entonces, bueno, pues es una de las, como digo, una de las chispas que va a poner sobre la mesa qué está pasando con las mujeres en el arte. Hay como dos grandes estrategias a partir de entonces. Una tiene que ver con esta revisión del pasado, con este cuestionamiento de dónde están las artistas, os iré dando alguna clave de por qué no o de por qué sí durante este ratito. Y entonces, en esas investigaciones empieza a haber, por ejemplo, esta exposición de mujeres del año 76 de artistas del pasado. Es decir, empiezan a recuperar nuestra genealogía, a investigar dónde están las artistas y por qué no nos han llegado hasta ahora. Esta es una imagen de la exposición, quizás algunas ya reconozcáis algunos de los cuadros que aparecen por aquí. Es importantísimo que pasara esto en los años 70 para que hoy estemos hablando de lo que estemos hablando. Además de esa mirada crítica al pasado, de analizar las circunstancias y de buscar entre la historia a las artistas que sí, que trabajaron, que sí, que pudieron desarrollar su capacidad, también empiezan las artistas de ese momento a crear desde un convencimiento y desde un compromiso feminista. Y solo una experiencia por encima que se llama la Woman House, que son mujeres que se forman y que además hacen un planteamiento creativo en el marco de una casa, ese Woman House, en los años 70, también en Estados Unidos, donde intervienen cada una de las estancias con obras, como veis en la de la derecha, hay unos huevos fritos en la cocina que se van poco a poco convirtiendo en pechos. Bueno, pues con un... Creo que es evidente el mensaje que nos están dando. Es decir, empieza a hacerse un arte comprometido con el feminismo. Y también otra de las estrategias que entonces van a tener ya las artistas es juntarse. Esta es una estrategia básica del feminismo, la conocemos. Y traigo dos ejemplos. El de la izquierda es la Air Gallery, que es una galería cooperativa de mujeres. Ahí tenéis la foto de las fundadoras que también se crea en los años 70. Y a la derecha es el Where We Are, que además esta semana pasaba por la lista el link, porque justo al hacer la presentación me di cuenta de que el artículo no estaba traducido. El de la Air Gallery sí que lo traduje hace un tiempo. Y era un grupo de artistas negras que sintieron que ellas tenían que hacer su propia exposición y su propio colectivo porque no siempre coincidían con las artistas blancas ni con los hombres artistas negros en los mismos temas, en las mismas prioridades, en las mismas necesidades. Si bien para ellas el racismo era el eje central de opresión que estaban viviendo, que sentían que era el principal para las artistas blancas era el sexismo y ahí no siempre se encontraban. Creo que os puede sonar esto de otros debates bastante actuales todavía. En el caso español y es una figura que a mí me gusta mucho nombrar porque creo que ha sido fundamental es Estrella de Diego la que una de las primeras que va a poner sobre la mesa ya en los años 80 y a raíz de esta que es su tesis doctoral en la cuestión de las mujeres artistas en nuestro país y este cuestionamiento del androcentrismo en la historia del arte. Por cierto, Estrella de Diego tiene una malísima entrada en la Wikipedia. Lo he descubierto esta mañana, nunca había entrado a verla. Así que otra tarea que tenemos por delante. Es mucha la tarea, ya veréis. Bueno, en esta primera os hablo como esas dos estrategias. Está la mirada al pasado y está un poco la creación actual. En esa mirada al pasado para mí fue fundamental y las que me conocéis lo sabéis porque es un artista fetiche, es un artista que me abrió mucho los ojos que fue un gran descubrimiento y es Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi fue una artista barroca italiana que fue la primera que yo descubrí y vi en ella una gran mujer artista, una gran artista y descubrí el fiasco. Ahí descubrí el fiasco. Digo, es que sí que la sabía, es que sí que estaban, pero no me las han contado. Y había uno de los elementos fundamentales en esta revisión histórica desde la perspectiva feminista del arte y es, hubo muchas mujeres que pudieron crear, que fueron profesionales, que vivieron de su trabajo, pero la historia no nos lo ha contado. No nos ha contado la dimensión que fue. Ese relato de la historia está sesgado y muchas de ellas se nos han ido cayendo por el camino. Por lo tanto, ese trabajo que venimos nombrando, de recuperar a las artistas y de visibilizarlas. El primero, por lo tanto, el primer aprendizaje que a mí me trae Artemisia es las mujeres creamos. Y además, pero me enseñó muchas más cosas. Cuando yo empiezo a analizar la obra de Artemisia, me encuentro con ejemplos como este, en el que cuenta la situación en la que es una escena bíblica. No sé si os suena, Susana y los viejos. Susana está bañándose y vienen unos hombres a acosarla, digamos, quieren tener relaciones sexuales con ella. Ella le rechaza, creo que es bastante evidente en el cuadro. Luego ellos la denuncian, se enfadan, la denuncian por adulterio y finalmente Susana sale liberada de toda culpa. Pero esta escena en la que Susana se está bañando, desnuda, una escena además bíblica, era muy del gusto de los autores. Y bien, Artemisia nos lo cuenta así. Y cuando yo empiezo a investigar cómo cuentan la misma escena otros pintores, me doy cuenta de que no lo hacen de la misma manera. Al menos en muchos casos. Y me encuentro, por ejemplo, este ejemplo aquí, que veis un poco los dos en paralelo como para analizar bien qué diferente enfoque, de qué diferente manera me está contando Artemisia el acoso que sufre Susana respecto a una imagen mucho más complaciente, mucho menos combativa o una reacción mucho menos clara la que tiene esa mujer que además está recibiendo un acoso por otro lado como mucho más explícito. No solamente era ese ejemplo, sino que sigo buscando, sigo buscando y me encuentro como que en general la manera en la que muchos de los pintores estaban representando esta escena era similar. Y era una mirada muy masculina, muy masculina, hegemónica. Era una mirada de la mujer, en este caso del cuerpo femenino y en el arte el cuerpo femenino es fundamental como algo que está siendo observado, como algo pudiéramos decir más como un objeto. Cuando yo analizo la obra de Artemisia veo una mujer sujeto y ahí veo que hay un cambio fundamental. La mujer deja de ser en la historia del arte objeto para convertirse en sujeto y eso sucede muchas veces cuando es la mujer la que es la autora, la que es el sujeto creativo en este caso. Como hoy vamos a ver pintura y escultura he traído también un ejemplo similar en escultura. Esta es una escultura de John Thomas, un escultor del siglo XIX que nos cuenta la historia de Lady Godiva que era una dama medieval, no sabemos cuánto de leyenda, cuánto de real, que le solicita a su marido que era un hombre muy poderoso que en el condado sobre el que gobierna reduzca los impuestos. y entonces el marido le dice que vale, que va a reducir los impuestos pero que a condición de que ella se pasee por todo el pueblo desnuda en un caballo solo tapada por su propio cabello. Finalmente lo hace, lo que hace ella es decirle a todo el pueblo que por favor no salgan a la calle a mirar porque tiene que pasar por ese trance para poder conseguir esa bajada de impuestos. Finalmente lo consigue. Muchos autores eligen para representar a Lady Godiva ese momento en el que ella toda así un poquito avergonzada va caminando por el pueblo con su desnudo en el caballo. Hay otra escultora de la misma época que también va a representar a Lady Godiva pero nos la representa de otra manera. En este caso en el momento anterior a ese paseo por el caballo desnuda con toda su ropa y sobre todo con toda su dignidad fijaros incluso esa cabeza alta. Simplemente dos ejemplos hay muchos no siempre es tan evidente la diferencia pero con estos y otros ejemplos en el que la mujer artista hace que el sujeto femenino representado se convierta en sujeto frente a una mirada mucho más exterior mucho más estereotipada de la historia del arte general a mí estas artistas me enseñan no solamente es una cuestión de justicia el recuperar las obras y las vidas de las mujeres artistas sino es una cuestión de necesidad porque están contando otro relato porque en muchos casos la experiencia que nos comparten es otra. y ahí radica la importancia de un concepto que también quienes me habéis escuchado siempre lo tengo en la boca que es el de la genealogía que es el de leer la historia no sólo como una suma de excepciones que es como nos la han contado de repente esa Marie Curie que pudo ser científica o un Frida Kahlo de repente hay una Frida Kahlo que es artista realmente cuando leemos la historia y no solamente recuperamos una serie de nombres del pasado sino que tenemos la capacidad porque es real en muchos casos o porque lo queremos hacer de manera simbólica de establecer un hilo y unos vínculos entre ellas tenemos ese concepto de genealogía que nos permite además a las que hoy estamos aquí sentirnos parte de ellas sentirnos un nuevo eslabón de la cadena decía Adrián Rich que los vínculos entre mujeres son una de las herramientas más poderosas y más transformadoras y a la vez más temidas del mundo actual y efectivamente yo creo también como ella que es así y creo que esta mirada al pasado desde una concepción de genealogía de las mujeres artistas es muy poderosa hay algo además en Wikipedia que a mí me gusta mucho que es la idea de que es una enciclopedia que enlaza unos artículos con otros que nos permite eso nos permite elaborar esta genealogía nos permite los artículos de las mujeres introducir a las otras mujeres que fueron significativas en sus vidas y poner un link a ellas de hecho hay un concepto que es el de los artículos huérfanos que es cuando no tienen esas conexiones los artículos nacen en Wikipedia como con esa vocación de estar relacionados entre sí tenemos aquí una herramienta que nos viene a ayudar en esa manera de relacionarlas a las artistas unas con otras a intentar introducir en las biografías de las artistas sus relaciones con otras mujeres y así de la que vamos a conocer a una artista nos está invitando a conocer a otras esta idea de la genealogía la pudimos ver con mucha claridad en la última exposición que hubo en el Prado no sé si tuviste la oportunidad de verla algunas sé que sí porque incluso algunas la fuimos a ver juntas había una preciosa genealogía en la entrada de la exposición en la primera de las salas había también otros cuadros que yo creo que eran unas concesiones como más a la mirada más hegemónica del arte pero había una joya en la primera sala que era esto que eran estas tres artistas vinculadas en la manera de autorrepresentarse las dos de la derecha son las protagonistas de la exposición Sofonis Van Guisola y Lavinia Fontana y la de la izquierda era Caterina Van Hemensen que también estaba en esa sala discretamente mostrando una joya de la historia del arte porque dicen que es el primer retrato de un artista o de una artista que se autorrepresenta pintando y vemos como con muchísima claridad la obra de las otras dos artistas esos autorretratos se parecen se parecen pero si os fijáis muchísimo es la misma manera de representarse imaginamos desde luego si sabemos que Sofonisba y Lavinia se conocieron pero tuvieron también que conocer la obra de Caterina Van Hemensen y había más obras que también nos hablaban de estas similitudes y de estas referencias de unas a otras el cuadro de la izquierda de nuevo de Caterina Van Hemensen aunque no estaba en la exposición tiene un cuadro de su hermana la que está retratando tocando la espineta esa especie de clavecín que era muy del gusto de la época y ahí vemos a nuestras otras dos autoras también tocando el clavecín en una postura muy similar o sea que bueno que este hilo genealógico a veces lo podemos ver con muchísima claridad y además esta exposición también nos contaba más cosas y es nos mostraba a dos pintoras con dos maneras muy diferentes de acceder al mundo del arte pero que prácticamente eran las dos posibles que han tenido las mujeres a lo largo de la historia por un lado estaba Lavinia Fontana que era hija de un pintor de Próspero Fontana entonces Lavinia hereda el taller de su padre y se dedica a la pintura pudiendo vivir realmente firmar sus cuadros y vivir de ellos una de las principales estrategias para que las artistas hayan podido llegar a serlo en el pasado es porque eran familias de artistas ya estaban digamos en casa a veces los padres si era el padre el pintor pues querían que los hijos aprendieran el oficio pero a veces eran las hijas las que tenían el talento y tenemos muchos ejemplos de la historia del arte se me ocurre ahora la Tintoretta la hija de Tintoretto pero son muchísimas que son las propias hijas o también podían ser hermanas o podían ser las esposas de artistas las que se formaban gracias a que estaban en el taller normalmente era porque su padre era artista y luego está el otro hilo la otra posibilidad o una de las más menos que por ser familia pero que también era bastante habitual que es la de tener una familia de cierta en este caso era sufonismo pertenecía a una familia de la nobleza un poco venida a menos pero donde había inquietudes culturales y en aquel momento estamos hablando de la época renacentista del humanismo había también una corriente de pensamiento que defendía el derecho a la educación de las mujeres y la importancia de que las mujeres se formaran sobre todo en humanidades que se formaran en la música que se formaran en el arte que se formaran en el latín que tuvieran una formación humanística había poetas había mujeres muy cultas en las cortes de estos primeros años de la edad moderna y había también un pensamiento que además se deriva de una figura que hemos trabajado mucho también en este grupo que es Cristín de Pizán y Celia trabajó arduamente en la entrada de la ciudad de las damas un libro maravilloso en el que Cristín de Pizán unos años antes defendía un poco el valor y la capacidad de las mujeres y también la importancia de recibir formación entonces bueno en esa línea de pensamiento está Sufonisba su familia ella y sus hermanas se pueden formar con pintores privados y ella puede desarrollar una carrera como pintora diferente a la de Lavinia porque en general no puede firmar sus cuadros tampoco cobra por ellos pero desde luego nadie puede negar que se dedica a la pintura bueno así un poco como un ligero picoteo como para hacernos una idea de la dimensión de toda esta genealogía de artistas y de las y de la maravilla que tenemos por descubrir y si es que aún no lo habéis hecho o quizás haya personas que vienen con conocimientos en este ámbito os traigo pues algunas artistas a la izquierda Clara Peters que también expuso el Museo del Prado que además podemos ver sus bodegones en el museo o Judith Lester serán ambas de ese barroco flamenco dos autoras fundamentales en el caso de Judith durante muchos años algo que también ha pasado mucho en la historia del arte con las mujeres sus cuadros fueron atribuidos a autores varones otras dos autoras ya en Francia principios del siglo XIX y finales Adela Viguiar la fantástica pintora que además veis como se representa a sí misma con esa dignidad pintando es un lienzo enorme donde además aparecen esas dos alumnas detrás con lo que nos está contando no solo nos está diciendo soy pintora sino además soy profesora y quizás más conocida Camille Claudel autora cuya obra se nos fue digamos robada por estar ingresada como ha pasado con muchas otras artistas en la historia en un sanatorio psiquiátrico sin tener ningún problema mental como para estar allí y sobre todo en este caso nos dejó una escultura maravillosa una obra escultórica y bueno he traído esta porque la manera en la que representa el cuerpo de la mujer mayor me parece fascinante y de nuevo muy poco habitual en la historia del arte con el cambio de siglo hay una hay una revolución en el mundo en general bueno por supuesto hay una es la llegada de esa mujer moderna es un momento bastante importante para los derechos de las mujeres y la libertad femenina y la cámara de fotos va a ser un elemento interesante también el arte va a ser también un medio para esa para esa emancipación de las mujeres y las que pueden acceder a cámaras ya un poco más asequibles para el uso lo van a hacer lo van a hacer ávidamente y bueno simplemente dos ejemplos Alice Austin con esas mujeres relacionadas entre sí en un club ahí cerca de Nueva York o Berenice Abbott también las dos estadounidenses pero Berenice Abbott se va a París y nos va a retratar toda la galería de las mujeres de la orilla izquierda del Sena esa comunidad de mujeres tan interesantes artistas creadoras libreras que se apoyaron entre sí que ella nos dejó y ahí de nuevo la importancia de la mirada de las artistas nos dejó en su cámara recogida quienes eran y cómo eran en el caso español también los principios del siglo es un momento es un momento maravilloso en la creación y simplemente os traigo tres ejemplos Ángeles Santos y Maru Jamayo que las tenemos a las dos en el Reina Sofía o algo menos conocida pero maravillosa Marga Jekyll Rosé también con una vida muy cortita pero con ilustración y escultura de que bueno si hubiera podido vivir más allá de los veintipocos años estaríamos ahora como con una de nuestras grandes artistas sin duda contemplándola como tal bueno esto es un poco como en esa mirada y esto es solo un picoteo de algunas de mis favoritas que quería como transmitir sobre todo esa idea de esa línea genológica y de ese valor de recuperar el pasado pero os decía que la otra estrategia es la de la creación contemporánea la de la creación feminista y quiero terminar con algunos ejemplos para luego también pasar algunas anécdotas vinculadas con Wikipedia que nos den un poco de marco del trabajo de hoy en las creadoras que a partir de los años 70 sobre todo en el marco de la segunda ola igual que esas primeras pensadoras de las que hemos hablado en ese mismo marco van a empezar a crear desde esa perspectiva años 60-70 también tanto en España como en este caso os voy a mostrar algunas de Estados Unidos porque son las que más conocemos no sé si conocéis esta obra sé que algunas sí que es de Dinner Party la cena de Judith Chicago es una celebración de la genealogía femenina por eso también me gusta mucho empezar con ella cuando hablo de esta época y de estas artistas bueno pues Judith Chicago pone a la mesa a mujeres de nuestra historia bueno de la historia occidental una mesa triangular una mesa con lados de 13 mujeres a cada lado un número que no es que no es casual que nos remite mucho a la última cena un icono también de nuestra cultura y además un elemento muy interesante en clave de genealogía que a mí siempre me gusta destacar y es que en el suelo hay un montón de nombres no sé si os fijáis que los que todo el suelo tiene como unos nombres escritos es decir además de esas mujeres que estaban sentadas a la mesa hay otros nombres que en total llegan a la cifra de 999 eso que significa que cuando tú visitas la instalación te conviertes en la número 1000 te conviertes en la siguiente pieza de esa genealogía por eso me parece tan potente aquí tenéis otra imagen es una experiencia está en el museo de Brooklyn en Nueva York es una experiencia visitar esta mesa y además fijaros como cada una además esta es Artemisia Gentileschi que le he puesto para que hicierais como el link con la autora que acabamos de ver veis como es una propuesta visual muy vinculada con la artista muy barroca y además hace una recuperación también de saber que es otra de los elementos que incorpora el arte feminista los saberes femeninos como puede ser el tejido o la cerámica y aquí veis también por ejemplo en el caso de Emily Dickinson como su su plato de cerámica por cierto un plato con muchas connotaciones físicas que en el cuerpo femenino es una obra llena de elementos interesantes para analizar muy pensada muy cuidada en los detalles simbólicos que es de Judith Chicago pero participaron muchísimas mujeres en su concepción y en su creación bueno además se acompaña de una cronología de una historia de una herstory de las mujeres hay otra autora que se llama Mirle Laderman que hace otra cosa que es brutal en este momento que es cuestionar el mundo del arte de la siguiente manera ella decía yo soy una artista yo soy una mujer yo soy una esposa yo soy una madre el orden es aleatorio hago un montón de coladas de limpieza de cuidados etcétera y también hasta ahora de forma separada hago arte ahora me limitaré a hacer todas estas actividades de mantenimiento cotidiano y las exhibiré como arte es decir ahora mi trabajo de cuidados será el trabajo artístico y se planta con su familia en un museo y pasa un tiempo viviendo allí haciendo todas las tareas de mantenimiento etcétera entonces bueno es una llamada de atención al mundo del arte muy potente y desde una posición claramente feminista bueno algunas autoras hacen algo más claro como es cuestionar literalmente la historia del arte y reírse un poco de qué pasa cuando cambiamos el sujeto de los cuadros clásicos de la historia como es el caso de Sylvia Slade otras autoras también necesitan representar su propia experiencia vital no la encuentran en la historia del arte y empiezan como es el caso de Ticorina representarse en sus relaciones lesbianas tanto en primera persona como representando a otras mujeres en el caso español por ejemplo Merit Chorda va a hacer estos grandes vaginales que son una referencia desde el arte abstracto al cuerpo femenino también o van a hacer junto con otras autoras como Montse Clavé cómic donde van a hablar de la experiencia de las mujeres en este caso si os fijáis sobre todo en la parte de la derecha de la historieta digamos claramente un orgasmo un orgasmo femenino bueno todos estos son elementos que llegan al arte a veces por primera vez al menos con esta claridad y con esta contundencia bueno os contaba antes de Regina José Galindo como autora contemporánea que representa que representa con claridad un poco lo que hoy están haciendo las artistas hay otra obra de ella que a mí me vuelve loca también de dura que es pero de clara y de contundente y de potente que es esta que se llama Mientras ellos siguen libres en la que Regina embarazada está en la cama representando veis además que tiene unos cordones umbilicales que son los que le atan las manos y las piernas y los pies y lo que nos está contando es lo que durante el conflicto armado en Guatemala las mujeres indígenas sufrían unas violaciones con intención de terminar con sus con sus embarazos ¿no? en esa idea de limpieza de todo este grupo indígena ¿no? bueno pues esta violencia tan brutal contra las mujeres ella nos la plasma en esta acción para mí es como la manera más clara sin estar viendo la situación real en la que nos puede llegar una realidad y me parece que el arte hoy tiene tiene la posibilidad de hacerlo con mucha con todas las digamos con toda la posibilidad de disciplinas que que presenta ¿no? hay otra autora que también me interesa mucho que es marroquí que se llama Safa de Rúas ella hizo precisamente en España una instalación que se llamó Invisibles preciosa una instalación muy sutil muy bella ella siempre trabaja con el blanco y en la que bueno aquí la podéis ver en Tera que estaba en el Musac de León en la que de estas de estas nubes salen estos hilos de nylon de los hilos de nylon cuelgan ojos esos ojos nos cuenta la autora son los ojos de las mujeres africanas ¿no? que nos están diciendo estamos aquí ¿no? y bueno pues otra manera preciosa y muy fina de hablarnos y de contarnos la importancia de la mirada de las mujeres ¿no? y una y una obra final es bueno esto son como os digo es un picoteo pero quería llegar hasta la creación contemporánea Verónica Perales es una autora española joven que ella cuenta como se daba cuenta como ella es ecofeminista y como se dio cuenta de que cuando por ejemplo se hablaba de los gorilas el representante ¿no? como llevando al mundo animal este androcentrismo el representante de la manada era siempre un gorila macho ¿no? entonces ella empezó a visitar en todos los museos españoles a las gorilas hembra y hacerles un retrato entonces este es grande simios en femeninos es una es una obra en la que ella además quiere hacer un dibujo a lápiz quiere hacer un dibujo tranquilo para representar la singularidad de cada una de estas gorilas hembra y bueno pues traernos un poco también esta reflexión del androcentrismo que también se lleva al mundo animal esa mirada masculina como la central ¿no? Yendo un poco a qué está pasando hoy en el mundo del arte si las artistas bueno pues hay ya una representación más equilibrada si analizamos por ejemplo el mercado del arte que efectivamente hay una cosa que es el arte y otra que es el mercado del arte pero para que las artistas puedan trabajar tienen que vivir de ello tienen que cobrar ¿no? La Asociación Mujeres en las Artes Visuales todos los años hace un análisis de qué pasan las ferias de arte que vivimos en febrero en Madrid ahora justo antes de la pandemia fue la Semana del Arte ¿no? Los datos preliminares que extrajeron de esas exposiciones en este año bueno pues siguen siendo muy parecidos a los de los últimos años fijaros que en Arco hubo un 6 y pico por ciento de mujeres artistas españolas de mujeres artistas hay algo más puede llegar hasta un 25% o así pero de artistas españolas que es lo que a ellas también les interesa como asociación de artistas españolas es de un 6% habla también de cómo han disminuido las galerías digamos lideradas por mujeres en Arco y cuenta también de otras otras ferias como Drawing Ar Madrid Jazz Math o Ibris y qué tipo de políticas tienen en este sentido ¿no? desde las que siguen teniendo un 30 o un 20 y pico por ciento de presencia femenina hasta las otras dos Jazz Math o Ibris que sí que tienen una apuesta y además desde las personas y los comités que organizan y que eligen ¿no? quien participa en las ferias muy comprometidas con mucha conciencia de la desigualdad de género y que tienen entre un 49 y un 48% es decir que cuando se quiere y se toma la decisión la opción política de que haya mujeres en las ferias las mujeres están en las ferias porque es evidente y sabemos que la Facultad de Bellas Artes el número de mujeres es mayor que el de hombres es decir ya no te pueden decir no es que no hay es que son menos es que no hay una hay un sesgo enorme en la manera todavía hoy en la que se reparte el bacalao y lo digo así porque al final estamos hablando de dinero y hay que hablar también de dinero ¿no? del valor que tienen las obras pero también del valor económico sobre todo porque para poder crear hay que ganar dinero con ello ¿no? finalmente ya voy terminando algunos elementos bueno un poco de qué pasa con las artistas ya en Wikipedia ¿no? y aquí os traigo algunas experiencias que seguro que las compañeras también pueden enriquecer porque en algunos casos son generales algunas experiencias que yo me he encontrado ¿no? en primer lugar la ausencia desproporcionada la hemos hablado ¿no? pues un 16% muchas veces cuando yo voy a investigar sobre un artista no tiene no tiene artículo ¿no? o lo tiene en otro idioma o tiene un artículo que es el segundo punto de mala calidad y luego otra cosa interesantísima que son los sesgos ¿no? porque si bien la enciclopedia ¿no? y Patrick nos dará alguna pauta en este sentido tiene que ser objetiva y se trata de colocar datos al final incluso en ese intento ¿no? de objetividad se cuelan un montón de subjetividades ¿no? por ejemplo ¿no? muchas mujeres artistas cuando se describe su vida aparecen continuamente relacionadas con hombres ¿no? a veces porque son artistas y entonces bueno pues era la mujer de tal artista ahora la hija de tal artista pero es que a veces te encuentras cosas tan increíbles con que igual su padre era médico pero oye pero la biografía de su padre ocupa un tercio de la biografía de la autora ¿no? hay algo que a mí me sorprende mucho y es cuando son parejas de artistas hombre y mujer como suele aparecer ella o sea en la biografía de ella con mucha claridad la presencia de él pero oye vas a la biografía de él y la presencia de ella no aparece de la misma manera ¿no? o sea ahí tendríamos que hacer como un reajuste porque efectivamente cuando dos artistas son pareja casi por defecto se produce una influencia mutua pero no puede ser que lo representemos de manera tan desequilibrada como ella siempre siempre son las alumnas de sus parejas pero ellos nunca son los alumnos de ellas ¿no? incluso a veces directamente desaparece ¿no? o sea y no te encuentras con la artista en la obra en la bio de él ¿no? bueno pues uno de los trabajos por ejemplo que yo hago también a veces es este reequilibrio ¿no? porque si son significativos son significativos para ambos ¿no? nos encontramos muchas veces con problemas de relevancia la relevancia es una palabra muy habitual en Wikipedia ¿no? que es decir bueno y es un temazo ¿no? que es relevante que es importante que merece estar en Wikipedia ¿no? muchas veces nos encontramos con que los artículos que ponemos nos dicen no, no falta de relevancia ¿no? a veces es por un sesgo y por un prejuicio de no esa ilustradora de no sé qué pueblo no tiene relevancia para Wikipedia y muchas veces también es porque los elementos que dan la relevancia que son los mismos elementos que dan la relevancia en el contexto social en el que vivimos por ejemplo en el caso de las artistas pues los premios o exponer en determinados lugares de prestigio las artistas no tienen las posibilidades de acceder a ellos con lo cual encontramos menos referencias que nos permitan legitimar la importancia de las artistas ¿no? luego algo que excede a lo artístico pero que nos encontramos continuamente y las compañeras de nuevo podrán contar un montón de anécdotas son las alusiones a su físico hace poco yo me encontraba me encontraba hablando de una de una reina que había sido pintora me acuerdo que eran dos palabras una era que era esbelta y que era atractiva bueno ahí es cuando nos decimos a ver chicas escuchar esto a ver qué os parece ¿no? esbelta y atractiva ¿no? ni siquiera una descripción que posiblemente ya en sí misma sea irrelevante que más da como era el cuerpo de la señora ¿no? pero es que además hay un juicio ¿no? porque esbelta y atractiva son dos palabras que tienen un juicio en sí mismo una valoración ¿no? algo que va completamente contra la Wikipedia pero que nos encontramos muchísimo en la en ella ¿no? en las biografías de las mujeres ¿no? y por supuesto alusiones a su sexualidad a su vida privada hace poco también nos reíamos de una futbolista australiana que aparecía en los nombres de sus perros ¿no? o sea hay elementos de la vida privada de las mujeres que aparecen con una con un nivel de detalle que no es relevante para su biografía como artista o en este caso como deportista etcétera ¿no? y entonces bueno ahí siempre yo hago por un equilibrio ¿no? es importante la vida de las artistas o de las periodistas o de las pero en relación a su profesión y bueno pues hasta cierto punto pero si es importante en ellas también es importante en ellos ¿no? y finalmente el tema del ocultamiento de las relaciones lesbicas ¿no? es muy habitual y para mí ha sido casi una como una misión que me he encomendado ¿no? visibilizar cuando realmente sabemos que entre dos artistas por ejemplo porque bueno hablo de artistas porque es el tema que nos ocupa y también porque es el tema que a mí me interesa eran claramente pareja y lo sabemos y tenemos fuentes que lo corroboran bueno pues muchas veces es pues convivió 40 años con su amiga ¿no? la crítica de arte tal o vivió o eran amigas íntimas o bueno pues también hay una hay otro sesgo ahí hay un tabú con lo lésbico que bueno pues que también vamos a ver si corre un poquito el aire y podemos nombrar la realidad tal y como es ¿no? bueno finalmente ya con esto termino bueno un poco todo lo que yo os he querido contar es como para entender la necesidad de seguir haciendo este trabajo también el placer que supone investigar lo que aprendemos en este grupo cada vez que alguien publica y comparte una biografía nueva y la importancia que luego tienen los textos que escribimos en Wikipedia en toda la red en todo internet ¿no? yo siempre me acuerdo de un ejemplo escribí hace muchos meses bueno retoqué a mí me gusta mucho retocar y mejorar las biografías ¿no? una de Berenisa la fotógrafa de la que os hablé que fotografía a todas aquellas mujeres de los años 20 de París y recuerdo perfectamente se me quedó no sé por qué que me puse ella decía o sea la biografía hablaba de que hacía retratos y yo puse coma especialmente de mujeres coma bueno yo hice esa intervención junto con otras por cierto también decir que esa señora con la que había vivido 30 años era su pareja y al cabo de unos meses necesité otra vez buscar información sobre Berenisa cuando voy a buscar y meto Berenisa oye me encuentro que esa retratos coma en su mayoría de mujeres coma aparecía en montón de páginas montón de páginas y ahí me hice como consciente del impacto que tiene este trabajo que lo que tú pones en una biografía la gente sin pudor ninguno porque es evidente que la gente no solo lee wikipedia sino que la copia sin problema en sus posts en sus blogs en lo que sea en sus artículos lo que estamos aquí escribiendo lo que podemos poner el énfasis que podemos hacer en cualquier elemento la biografía que llevamos a wikipedia es desde ese momento ya es material de consulta y además es una referencia muy muy utilizada con lo cual me gustaba un poco terminar con esta idea de nosotras podemos y debemos editar hay un gran trabajo y un precioso trabajo por hacer y bueno también el otro día nos hacía patria esta imagen confinadas pues quizás también en este momento tan extraordinario que puede haber más margen para el trabajo más tiempo para hacerlo pues creo que es un momento precioso para ponerse a la tarea y bueno vamos hoy a aprender muchas vais a aprender hoy ojalá os conquiste y ojalá sigáis porque es un trabajo muy político y además insisto también muy placentero por hacer y ya está muchas gracias muchísimas gracias Encina qué placer ya puedes descompartir arriba así ¡Sí!